Vale, porque esto es un nuevo... ¡Niarders My Cry! Hay veces en que voy a decir al Niarders My Cry y me sale casi el débil. Y yo digo, no, que no es el Niarders My Cry. ¡Débil! ¡Niarders! Sí. Lo que pasa es que, ya ves, empiezas el Niarders My Cry por el capítulo, creo que es el capítulo 6. O sea, que tú aquí has hecho un Blissey de mucho cuidado. Porque no has empezado en el primero. Tengo que decir que el capítulo que tú viniste es el que más visitas tiene. ¿No jodas? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y más comentarios, ¿sabes? Millones y millones de gente hablando ahí. Espectacular. Ha sido, pero increíble. Bien. Vamos a empezar ya, Niarders My Cry. ¡Hola, muy buenas! ¡Hostia, culpable! ¡Hostia, culpable! ¡Hola, muy buenas, Niarders y seguidores de mi canal! Y bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran anime llamado Niarders My Cry. Un podcast, iba a decir de videojuegos, pero no, ya la vamos a meter en la categoría de comedia, porque aquí tengo a la persona que más gracia me hace de la culpablería de Guilty Beat. Y se trata, ni más ni menos, que del señor Gorotter. Muy, muy buena. Se hagan una reverencia, aunque no lo estéis viendo. Es una reverencia. Y te debo decir, buen cardona, que si piensas que mi humor es el mejor, míratelo, míratelo ver, míratelo ver, porque preocupa. Bastante. Hombre, la gente de Extremadura del Este tiene bastante, bastante humor. Y lo que has dicho de la reverencia, lo que tienes que hacer, ya que la gente, pues, esto no lo ve, sino que lo escucha, es darte un golpe en la cabeza, o en la mesa. ¡Bum! Espera, espera, espera. Atento, atento, atento. ¡Hala ahí! ¡Ole! ¡No! Tenemos 30 minutos antes de que me tenga aquí en el hospital, así que vamos. Te estás desangrando todo el rato. Todo el rato, así lo hacemos más o menos. Entra un familiar ahí y te ven y dice, hostia, ha muerto grabando un yard de Smite Cry. Se sacrificó por el equipo, por la diversión, por el humor. Hostia, pues bien, en este, vamos a decir, yard de Smite Cry Revolution Next Generation, va a participar mi querido amigo Goron. Nos vamos a reír mucho, yo creo que voy a sacar hasta abdominales de tanto reírme. Hostia, yo estoy sacando tableta, yo tengo un six pack aquí. ¿Te parece? Y lo primero que queremos decir es que en todo yard de Smite Cry ahora lo vamos a dedicar a una persona. Y aquí, Goron, tendrás que decir tu nombre porque a mí ya se me ha olvidado. Sí, porque es un nombre peculiar. Sí, es un señor... Iso, o sea, el señor Isao Takahata, señor conocido por ser el cofundador de Estudio Ghibli, pues ha pasado la mejor vida con 82 añitos y bueno, queremos dedicarle este espacio pequeñito a él por su labor a la hora de animar y crear mundos tan especiales e historias tan entrañables como las que podemos ver de Estudio Ghibli, tales como La tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro y muchas otras obras. Sí, aquí este buen señor, yo por ejemplo, a ver, no soy muy fan del Estudio Ghibli, pero ayer me vi la tumba de las luciérnagas. Es durilla, aunque es que a mí me pasa una cosa con las películas y igual en los videojuegos y en todo. Y es que cuando me dicen ¡Mírala! Que no sé qué, no sé cuántos, que no sé qué, no sé quintos, no sé qué hace en mi mente que se imagina algo. o, por ejemplo, si es una película de acción, me dicen ¡Mírala! Que hay mucha acción, hay mucha pelea. Mi mente siempre tiene muchísima imaginación y claro, yo me imagino una escena de pelea y cuando voy a verla siempre me quedo, pues, chafado. Y con La tumba de las luciérnagas me ha pasado un poquito, un poquito esto. Claro, yo sabía que era sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el ataque de Estados Unidos a Japón y no sé, me han dicho que era tan cruel, que era no sé qué, no sé cuántos, que yo hasta me imaginaba a Rambo ametrallando japoneses de ahí. Tú saliste llorando de los mercenarios, en plan de madre mía, qué decepción, falta de explosiones, me faltaba más rojo en ese fuego. Tú te reirás, pero para alguien que se haya criado con las películas de Sylvester Stallone, del Choache, Bruce Willis, Van Damme, ver una película como Mercenarios es como el sueño de los años 80 y 90 de la gente que veía esas películas. Y eso podríamos hablar en un podcast porque esas películas en aquellos tiempos se podían hacer. Ahora haces una película de estas y la gente te escupe la cara. Sí, sí, no, o sea, pero con un lapo de estos químicos, de estos que te matan, que te deshacen. esas películas ahora a día de hoy sí que se pueden hacer perfectamente, pero es más, ha habido remake de Rocky y de, creo que de Kid Boxer también, que el entrenador ahora es Van Damme, pero a la gente esto ya no le mola. Quiere narrativa. Uy, ya hablaremos, ya hablaremos de narrativa. Sí, pues bien, pues esto. Vamos a empezar con las noticias rápidas. La relámpago. Sí, sí. Le das tu cañita, ¿no? Sí, 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 ahí voy, ahí voy al lío. Dale, ahí, ta, 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 ta. La primera noticia rápida que tenemos es la retrocompatibilidad de juegos de Xbox que el día 10 llega a una actualización muy tocha. Bimba. Los señores de Microsoft no han dicho los videojuegos que llegarán de la Xbox tampoco pueden llegar muchos. O sea, a ver, exclusivos, no muchos. Lo he estado pensando y ha sido como, hostia, qué guapo, retrocompatible, que guay con los grandes títulos de Xbox como este y este que ya están. O este otro. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Es que, bueno, Ninja Gaiden ya está retrocompatible que tiene sus mejoras. Pero, pero aquí yo tengo que rezar a, no sé a qué dios, pero a mí me gustaría que estuviese el Jet Set Radio Futuré porque es que, no, a ver, yo lo conté en un Nihard's My Cry pero no, pero Goron 2 no estaba. Y es que yo me compré el juego de Xbox, lo tengo ahí y lo fui a poner tan contento en mi Xbox One que me dio el tito Anastasio y vi que y vi que el videojuego no iba. Y yo digo, me cago. Me cago. Claro, y es que no, no, no es, no es compatible, no es compatible. Pero bien, es lo que tenemos. Después, el otro es el, lo que, la fecha de lanzamiento del Spider-Man. Spider-Man que, a ver, yo no soy fan de, de estos, de estos videojuegos de superhéroes y héroes pero, ojo, cuidado, peligro con este videojuego que puede ser un vendor de consolas y encima es exclusivo de, de PlayStation 4. Hay que, sí, sí, hay que, hay que, hay que, hay que andarse con ojico porque, si recordamos, la última vez que se intentó hacer un Spider-Man decente fue este que era raro tipo Ultimate Spider-Man o algo así que estaba bien pero que todavía se notaba de que eso no se había perfeccionado. Pero, claro, si lo lleva a Insomniac, tú dices Insomniac, ¿qué ha hecho Insomniac? Insomniac ha hecho de todo. Insomniac te ha hecho, mira, los Ratchet & Clank, ya está, te ha hecho los Ratchet & Clank, pero oye, hostia, son buenos juegos. Insomniac, Insomniac creo que también son los que han hecho el Sunset Overdrive. Bueno, sí, vale, pero ese ya es... y yo cuando veo gameplay del Spider-Man estoy viendo muchas cosas que están en el Sunset Overdrive y también una mezcla por ahí de los videojuegos de Batman. Bueno, sí, vale, sí, cuando tienes razón, tienes razón, pero es que la cosa... A ver, no, no, yo tengo que... Sonidillo de razón, razón, venga. Cuando tienes razón, tienes razón, pero eso. Pero lo que sí que veo es que a lo mejor quieren acercarse un poco más a la figura de Spider-Man en plan de hacerlo como más guapo y sin centrarse tanto ojo porque como lo que ya hemos visto en gameplay y demás es literalmente combate de Batman que al parecer todos los puestos juegos de superhéroes ahora van a ser combate de Batman porque... Sí, porque es fácil, cuadrado, cuadrado, cuadrado y si te viene uno pues triángulo y hacer el caos. Sí, y es que el personaje lo hace todo él solo, es algo demencial. Sí, sí, esto es más automático que el autocombo del Dragon Ball FighterZ, que ya es decir. Ese triángulo, triángulo del chico Buu. Hostia, estoy harto, estoy harto del triángulo, triángulo de Kid Buu, ¿eh? Estoy que cuando, cuando voy a luchar contra alguien que tiene a Kid Buu, ya digo, me voy a comer más triángulos que el que... Parece una bolsa de Doritos. Ya hemos acordado de los Doritos y si hace tiempo que no como Doritos. Claro, estoy ya... Muy mal, muy mal. Esto no está patrocinado por Doritos, por cierto, pero estaría bien. Doritos, si estás escuchando esto, me apetece una bolsa. Pero eso... Sí, te he visto, te he visto y yo muy ágil. Pero, hostia, pues estoy sentado, ¿eh? O sea... Estoy sentado y con una brecha en la cabeza. Estoy medio agonizando. La sangre fluye a la velocidad de mis ideas. Muy rápido y preocupantemente. Pero sí, si nombramos una marca, nosotros, a ver, en el canal hemos perdido el partner. Yo hablo aquí y hemos como... El canal es mío, coño. No, yo ya he pedido ahora los derechos, joder. No, también, pero tú tienes tu Patreon que haces las historietas. Estoy en trámites de quitarte... En trámites, ¿eh? Que no trámites. Estoy en trámites de quitarte los derechos de José Ancardona, ¿eh? José Ancardona. José Ancardona. Sí, ya, porque desde luego para lo que más vale ahora el canal. Es que... Ah, es que me da encima... Me da rabia porque... A ver, me han quitado el partner y esta última semana cojo un vídeo de las imágenes de los Mossos de Escuadra dándole hostias a independentistas y le he puesto los sonidillos de Dragon Ball. Hostia, 13.000 visitas. Pam, voy a tomar por culo el dinero. Son 5 euros que te podría haber llevado para Mogata o para el Mazda. Son 5 euros maravillosos que me los hubiese podido gastar, yo que sé, comprandome Broly y Bardock y ahora, tío... O uno u otro. Yo que sé. Pero... Es que, tío, qué mala suerte que tengo. Nah, yo tú, qué mojuta. La siguiente noticia es la nota perfecta que le han dado los de Famitsu, el 40-40, a God of War. Y es que God of War, para completarlo, son 40 horas. A ver, en realidad se lo han pasado en 43 horas, pero son horacas, ¿eh? Hostia, 40 gigabytes de instalación. Pero nos vamos a centrar en lo de las horas. Sí, sí, porque lo de las... Es que 40 putas horas de instalación, o sea, como tenga el internet que tenéis allí... No, que 40 horas... Gigas, 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 madre mía, me voy yo. Bueno, escúchame, con el internet que tienes en file, ojo, cuidado, que te puedes tirar la vida descargado del juego. No, no, no creo, no, no es tanto, no es tanto como el internet de Sassel, que para instalar un gigabyte tarda 8 horas. Señor, pero eso sí, vamos a centrarnos mejor en lo que es las horas de juego en sí. Porque, a ver, yo lo voy a decir así de claro, he crecido con muy ocupar. Bueno, lo digo en voz alta y lo pienso y es como, joder, tío, he crecido con un juego de mayores de 18 sobre tetas, violencia y dancinación. así he salido, pero bueno. Y debo decir que los Goodoguard, a mí me encantan, ¿vale? Los he jugado todos, por desgracia al Ascension también. Cuidado, eh. Cuidado tú, cuidado tú con el Ascension. No, el Ascension. Espera, es que tiene un nombre raro y yo que sufro de ese SEO por culpa de ser valenciano. El Ascension. Ante la duda, haz como yo y lo traduces al español. ¿Qué es Goodoguard? Elevación. 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 Pues, el Ascension a mí no me parecía tan mal juego. Lo que pasa es que ya la saga tenía un desgaste del cojón. Estaba quemadísimo, pero es que encima me pone eso. Pero, pero tiene cosas guays. Este videojuego te lo sacan antes de los videojuegos de PSP o hasta incluso antes de Goodoguard 3 y tendrías otra forma de verlo. Yo creo que de haber sacado este juego sin haber siguió la línea hasta el 3, me refiero en plan super lineal, pero hay grandiosidad en los combates, simpleza a la hora de pegar, pero aún así mucho espectáculo. De haberlo sacado por esa época hubiera sido como un pequeño batacazo a lo mejor. Porque la fórmula funcionaba y de repente me pones un tercera persona tipo de Last of Us que por esa época no estaba, no existía, pero aún así y la gente se hubiera quedado en plan de ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Ya, ahí tengo que decir que y en Goodoguard 3 se ve y es que en un principio querían hacer esto lo leí, ahora falta no sé yo si será troleo y esto lo leí hace años y es que en Goodoguard 3 una de las ideas era hacerlo en primera persona. ¡Hostia! Y por eso hay algunos momentos por ejemplo el combate contra Posidón o el combate contra Zeus en los que ves la cámara desde Kratos desde lo que está viendo Kratos. ¡Hostia! Claro, que por cierto implementan muy bien los QuickTime Bs en el 3 porque cuando le tienes que hacer spoiler o no spoiler del Goodoguard 3 si no ha jugado el gilipollas pues si es un juego ya que salió en el 1645 ¿a quién le va a importar? El día de mi cumpleaños completamente. El decimocuarto. El decimocuarto. Entonces cuando con QuickTime Bs yo pensaba que al principio sí, era QuickTime Bs genérico desde venga ahora cuadrado ahora círculo ahora triángulo pero lo fueron implementando mejor y mejor hasta que llegó un punto en el que en el 3 para mí lo perfeccionaron por completo. Porque por ejemplo cuando estás contra Posidón que no tiene ahí arrinconado que le ha pegado una pelota gitana de tres par de cojones que está el pobre ahí desangrándose y tú dices te voy a meter soy un hincho que yo soy aquí el hincho espartano pues tú le coges le enganchas la cabeza y en primera persona en primera persona desde la perspectiva de Posidón que esto es brutal tienes que pulsar el R3 y el L3 claro o sea el movimiento es meterle tú los dedos en los ojos y eso es brutal y al final cuando estás contra Zeus pegándole ahí reduciéndolo a pulpa de tomate que yo no quiero pensar que no soy el único que le estuvo dando mucho tiempo al círculo ¿vale? llegando al momento en el que me vino un amigo y me dijo tío que puedes parar y yo que voy a parar no ves que sigue saliendo sangre y me dice no, no, tío que para yo y dejo de darle y como hostia 20 minutos dando la círculo me se ve me se ve un poquito con el tío aquí aquí con lo de Poseidón me has recordado una cosa que hice que tengo que contar una cosa de criminal a lo mejor habrá gente que dice joder Cardona ¿cómo te pasas? ¿cómo te vendes? pues bien era la época sí más o menos en la que salió WTW 3 no sé si el año después no lo sé no me acuerdo muy bien todos los sábados venía unos amigos aquí a cenar a casa con mis padres y en verano traían a un niño de estos saharauis de estos que los cogen en verano y los tienen unos meses y pues vale pues estaba este niño que se llama Bahía y claro mi madre me dijo a ver hoy que te quedas en casa pues está el niño pues le pones algo en la videoconsola y que lo vea y que juegue claro yo le digo al niño Bahía ¿a qué quieres jugar? hablaba poco castellano una mezcla de castellano valenciano y me dijo quiero jugar a ese claro y estaba señalando WTW 3 yo digo pues bueno debería haberle dicho no prefieres jugar sin un 5 que va a hacer es que lo malo de Playstation 3 que racista todo se tenía que instalar y claro el WTW 3 no hacía falta apenas instalación entonces claro yo digo pues se lo voy a poner claro llegamos a lo de Poseidón y llegamos al momento en que Kratos le mete los pulgares en los ojos hay el niño que ve eso que empieza pero a dar saltos y a taparse los ojos y yo digo ya está ya me lo he cargado ya le he roto la infancia he corrompido la mente de un niño saharaui no pero después yo claro yo lo vi y dije a ver lo quito no 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 continúa continúa hostia como diciendo no no continúa continúa pero a ver cuando estás jugando un videojuego de estos en un niño no pasa nada lo único que tienes que decir es lo mismo que me decía mi padre que es no tienes que hacer eso eso no está bien y yo creo que el niño lo pilla vamos yo de pequeño he visto videojuegos violentos pero imagínate el puño de la estrella de Murcia lo he visto y no no voy matando ni nada por ahí cágate que dices de animes de pequeño y yo crecí sin saberlo con el anime viejo de Berserk que lo echaban en televisión murciana o sea en castellano estaba muy censurado sí sí pero bueno muy censurado al parecer en televisión murciana al ser tierra de nadie pues las censuras se lo pasaban por los cojones te ponían la traducción y aparcaba pero tú tú sabes lo que es una mañana levantarme hacer zapping en la tele para ver Dibus y de repente ver el primer episodio de Berserk y decir hostia que guapo está esto ¿no? vale me quedo verlo pues sí sí me lo vi enterito y luego pasaron ¿cuánto? 10 años ¿vale? y dije hostia el anime viejo de Berserk nunca lo he visto voy a ponerlo y lo pongo y digo ¿qué cojones? hostia lo he visto y me lo había tragado entero fue un flashback de nostalgia muy violento y muy agresivo hostia pues ya ves es que en realidad y así me he quedado en realidad eran esos los dibujos que hacían por la mañana ya ves por la mañana todos los fines de semana en verano tenías el guerrero samurai aunque él lo matase los malos que salían se hinchaban a matar hostia es que era así pero bien aquí estábamos hablando ¿sabes Gorón? de las 40 horas de Good War hostia fíjate nos vamos nos vamos aquí hemos hecho algo muy dagístico una paja mental de las guapas vamos a centrarnos en las horitas de Good War ya están lanzando ya están lanzando cohetes en piles y es lo que está marcando el Valencia así que si escucháis un cohete o algo no os extrañéis es que la gente lo celebra así en cambio si escucháis algo parecido de Murcia es una bomba bien pues las 40 horas a mí las 40 horas me parece para un Good War muy exagerado porque si lo comparas con otros con otros videojuegos de la saga son 8 horas o 12 no llega más es que yo lo que te decía estaba recordando lo de Good War porque yo recuerdo que el más largo hasta la fecha era el 3 que era el que más largo me había costado pasar ¿vale? sí también pero es que no sé si escucháis el castillo que están lanzando no se escucha muy tenuemente desde aquí pues están lanzando un castillo que parece que a lo mejor es que se está casando alguien o están celebrando un rito modúa que aquí en Chile nunca se sabe o ambas cosas no lo sabes pues bueno lo que estabas diciendo del más largo el más largo me he equivocado lo estoy viendo ahora mismo en Howlonsuit es una página que te dice la duración de un juego de media curiosamente es el 2 que ya decía yo que el 3 me pareció cortito porque el 3 son de media la historia 9 horitas pero el 2 son 12 es el más largo hasta la fecha y claro el 2 fíjate que fue curiosamente de los últimos que jugué porque mi orden fue un poco raro fue primero el Budok War 1 luego los de PSP ¿vale? luego el 3 y luego descubrí el 2 los órdenes que te gustan a ti ¿eh? los órdenes que a ver que esto ya lo dije en Twitter es primero de Mario Sésamo 1, 2 y 3 4 y 5 6 sí pero lo mío fue por no poder es que claro ahí 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 está que la gente no entendió lo que yo dije y es que a ver si tú no puedes acceder a un videojuego como es por ejemplo el Good of War 2 y por lo que sea encuentras el 3 y juegas al 3 antes pues lo entiendo pero si tienes una edición en alta definición coleccionista de un videojuego que tienes el 1, 2 y 3 empezar por el 3 pues me parece un poquito de subnormal por decirlo de alguna forma y no me voy a cortar porque es que en verdad lo opino sí es que para mí eso es de de subnormal porque no va a salir en realidad la evolución del videojuego si juegas estamos hablando de David McCry ole ole esa traca que acaban de lanzar es que dices David McCry la gente se emociona que he dicho David McCry pues pues lo que estaba diciendo vale que la historia de estamos hablando de David McCry ahora vale que la historia en David McCry no sea su fuerte pero joder la evolución del 1 al 3 es tan requete brutal que si juegas al 3 y después la gente te dice juega al 1 que es por ejemplo yo te diré siempre juega al 1 que me parece el mejor si después vas a jugar al 1 dirás es que esto no tiene combos es que esto no tiene estilo es que esto apenas tiene armas y es que tiene fases de agua ¿sabes? y entonces te va a parecer hasta un mal videojuego sí y por eso me puse yo me puse en plan en plan berserk ahí ahí pegando espalazos por Twitter hago una broma por Twitter y sale mal sí desde luego es que los ofendidos y encima lo mejor es que una de las personas se lo tomó como personal directo a ella y yo dije no niña no va por ti ¿cómo funciona Twitter? no va habla pero se tomó como un ataque como si fuera un ataque machista yo digo ataque machista pero tú te has visto parece un ataque Pokémon pero si es que me estoy riendo más de lo que están contestando que de tú tú juegas lo que te dé la gana ya que estás pero los otros que te están recomendando que juegues a otro videojuego y después la otra cosa ya es el criterio como jugador deberías de tener un criterio y decir pues mira pues a mí no me hace falta que nadie me diga por cuál tengo que empezar y juego a este y ya está joder me he puesto aquí un poco un modo rage la billy la billy se vierte está llegando por el segura está llegando a murcianes a ver el segura lo contaminado que está tampoco no pasa nada a lo mejor efecto contrario lo regla ah hostia ahí no sé si en el segura o en el bueno se dice shuker o jucar creo que se llama en castellano sí el jucar el jucar el shuker una vez sí es que en valenciano es el shuker pues parece es un objeto un juguete porno bueno también como me he comprado un shuker como parece parece como shuker en valenciano shuker me he comprado un shuker un shuker halo el shuker definitivo sal un río pues que una vez tiene una noticia en que se encontraron pirañas que hacéis allí los patos los patos tienen dientes en el segura si te muerde un pato del segura mueres mueres que me he visto un cuello verde de estos con mandíbula por ser tú te voy a contar una anécdota que ocurrió muy graciosa se cayó un perro al segura vale porque estaba persiguiendo un pato vale el perro estaba nadando por el centro del río ni dios tuvo cojones ni siquiera los bomberos a meterse al agua de ir a por él sabes lo que es todo el mundo a la orilla mirando al perro y diciéndole ven ven y eran en plan bajada alguno entrada al agua y era como no no queremos permanecer sanos ese perro tiene resistencia se ha aguantado más de 5 minutos a ver es que no es tontería pero a ver siempre hemos escuchado a los piratas y a los marineros siempre dicen ah marinero de agua dulce un capullo que se venga a murcia que se venga a murcia a navegar poco cuidado peligro con los ríos que se le un remolino un rápido y no lo cuenta que capullo le roza el casco del barco el agua del segura se pudre en el barco pero hecho facto se cae voy a hacer un survival horror el que sea la única fuente potable del juego el segura el segura te cagas el far cry murcia el far cry murcia que estamos haciendo pues todo que es la región del segura estaría muy guay es más el mapa dividido el mapa dividido por el segura ¿sabes? que si te metes en el segura mueres es un poquito como el red real de rendention que si te metieras en el agua morías la escucha hasta del gta en plan de no porque no puedes pasar al otro lado porque el puente está roto y no pueden aquí sí aquí es literal es como pasa y mueres pues bien vamos a cambiar ya porque no hemos zapado de las 40 horas tomar por culo ya saldrá y lo comprobaremos bien la noticia es que los de sony solo han pasado en 43 horas que son 3 horas más de lo que estamos diciendo y lo han completado de 100% así que vamos a tener horitas al good of war y ahora vamos a cambiar de sección que ojo cuidado peligro esta sección la que continuaba son curiosidades goro yo creo hemos dicho ya muchas pero la del segura te digo yo que son las con las que más gente se va a quedar si la del segura no se lo esperaba nadie me voy a ir yo a murcia a beber de ese agua aquí vas a empezar tú la sección de curiosidades lanza tu curiosidad murciano o sea es que ya he dejado listo muy alto con lo del juego del río y el terro pero bueno voy a intentar superarme vale mi curiosidad de hoy perdón la carraspera la curiosidad de hoy resulta que en el mortal combat 2 ojo en el mortal combat 2 si jugabas no tenías por qué ganar pero tenías que jugar las seguidas 250 partidas o sea combates básicamente seguidas tenías la posibilidad de desbloquear el pong o sea para los que sois millennial y de estas mierdas que se ponga el juego este de la pelotita y las dos barritas que una sube la otra baja y compartió el virtua tenis del atari exactamente o el de ahora bueno están igual los juegos de tenis o sea no han evolucionado los juegos de tenis se han quedado y que no aún sale a Gashi y algún Mario bueno pero los juegos de tenis se han quedado un poquito en el olvido survival horror de tenis no battle royale de tenis battle royale de todos con raqueta de tenis danzándose pelotas no cuidado con estas ideas que si las escucha un directivo y después yo me veo un battle royale que se llama tenis battle royale a mi me da algo bueno ya han sacado un die light del royale pero tú imagínate ojo ojo ya lo voy a decir me mojo con esto me la juego y lo voy a decir imagínate 100 personas en un mismo campo de tenis todas a por una pelota no me lo imagino porque lo he vivido estar en un campo de tenis toda una reja de las grandes y todos a pilotazos pero no te digo en las grandes yo te digo en el campo en el mismo está la red separando a 100 y 100 lo multiplica 200 personas vamos a llevarlo al extremo y una puta pelota una sola puta pelota y hay que puntuar el dinero ya me está cayendo ya me estoy ahogando con tantas perras bueno es lo que te he dicho cuidado que este podcast lo escuchan millones de personas y no me extrañaría que un directivo cogiera la idea y encima si lo coge Electronic Arts y hace de esto una subdivisión de sports hace esto a mi me daría mucha rabia porque lo tendríamos todos los años como un FIFA Battle Royale Tenis 2008 empieza por el 2008 ojo o sea mejor año 2008 o sea 2008 futería con el 2008 2009 2010 fueron mis mejores años de vida pero han pasado ya 10 años de eso 10 años ya de aquella mítica bueno eso ya son cosas ya que contaré más adelante cuando haya más confianza con los iba a decir los lectores pero no esto se escucha con lo televidente claro pues bien mi curiosidad lo que descubrí el otro día y es que esto no lo sabía en Guilty Beat tenemos una entrevista creo que es al productor o director de Soul Calibur 6 Manu el que lleva pues todo el cotarro de Guilty Beat bueno en realidad el jefe es Anastasio pero Manu es el que coordina me dijo la mano que se mueve la mano que mece Guilty Beat exactamente pues bien me dijo Cardona mira la entrevista y a ver si podemos sacar de la entrevista una noticia claro yo me puse a buscar y digo joder es que casi todo lo que ha dicho el tío este que ya hay que leer la entrevista porque es que desde luego no se mojan nunca pues bien yo me puse a buscar cosas y encontré que en el Soul Calibur hay una versión en la que se quita a Mitsurugi y se pone a un tal Arthur cojones y yo digo Arthur pero Arthur ¿por qué? claro empiezo empiezo a leer y veo que este tal Arthur es un personaje que lo pusieron ahí porque era tipo era censura vamos Mitsurugi en algunos países asiáticos está censurado y yo digo joder ¿en qué puto país? ¿en qué puto país tiene que estar Mitsurugi? un samurai molón censurado en Francia en Francia no, no, no ahí es la referencia de hoy de París sí, sí esa Asia esa Asia menor del oeste sí, sí bien pues yo digo joder voy a buscar el país porque no sé yo pensaba las Filipinas Vietnam Tailandia Corea del Norte pues no Corea del Sur cojones y es que en Corea del Sur a día de hoy ya no está tan burro pero había una ley en la que casi todo lo japonés estaba prohibido hostia y yo que lo leí me quedé flipado de decir pero esto ¿cómo puede ser? que sí que sí canciones manga anime series películas a no ser que la película fuera producción japonesa y coreana pero me quedé a cuadros y estamos hablando de un videojuego que salió en el 99 en Dreamcast y yo me quedé que dijo hostia tío no puede ser y a día de hoy en el 2004 censurado censuraron una canción coreana porque contenía una palabra en japonés cágate cágate madre mía pero censurar no de decir no se escucha sino que no se ponía en no sé qué cadena o no sé qué televisión no se ponía yo dije me cago en la puta cómo están en Corea del Sur yo pensaba que Corea del Norte era mala pero Corea del Sur también te diría bueno ellos no mandan cohetes al sol ya desde luego y lo más gracioso de todo esto es que la figura del samurái estaba prohibida pero después tienes a Taki que es un ninja y la figura del ninja no está prohibida porque no se veía tanto lo gracioso de esto es que tienes que ver el aspecto de Arthur que es Mitsurugi con un parche en el ojo lleva katana y es rubio encima es un personaje basado con William Adams que es un navegante inglés que esto si habéis jugado Nioh sabréis quién es porque es el protagonista que es considerado aunque no lo fue fue antes un señor de color un señor africano es considerado el primer samurái occidental es decir Nanko Bandai quita a Mitsurugi que es un samurái pero pone a otro samurái occidental que sigue siendo un samurái bueno pero este no tiene tanto tentáculo pero tío pero es que es como diciendo bueno vale quitamos este samurái pero ponemos este samurái toma te la meto doblada en Asia hacen las cosas muy mal y me acabas de joder mi anécdota de mierda con tu puto interés general histórico sobre sobre Corea del Sur que ibas a decir algo de Corea del Sur no 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 pero te he ofrecido mi Mortal Kombat de mierda y ahora tú me estás ofreciendo una clase histórica interesante y digo pues ya está hasta aquí puedo leer a ver a ver vamos a ser claros aquí en el año de Smile Cry aunque esto sea de tema comedia videojueguil incluso hasta hablar de la porquería que lleva el segura hay que venir preparado no 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 esto ya te dije que aquí hay un guion el guion tiene más palabras que el de Troy Become Human que tú lo sabes que has visto el guion y joder eso es el problema tuyo yo te dije trae una curiosidad y me traes un truco un truco que a lo mejor es la hobby consolas y es falso no has probado te vas a cagar porque en la próxima te voy a decir el hundimiento de la biblioteca de Alejandría como te pongo así tonto me cago en la puta hombre también tiene que ver algo con los juegos vídeos no me vengas con el hundimiento de la biblioteca de Alejandría si no salen un asesyscript no me vale te pongo el hundimiento de la biblioteca de Alejandría en el Origins ya está te pones tonto pues nos ponemos tonto pues bien yo creo que aquí ya curiosidades aunque a lo mejor hasta que se acabe el programa contamos alguna más pero estas han sido las curiosidades a los niños que nos hayan escuchado que os han parecido sabíais lo de Soul Calibur sabíais lo de lo del Mortal Kombat podéis sugerir podéis sugerir en los comentarios que a lo mejor los leemos a lo mejor no depende bueno si teníamos ahí un Albano Kosovar que está siempre al tanto de los comentarios Mijail buen chico buen chico es que es verdad la gente ahora se estará riendo pero no si que es verdad que si que si Mijail habla Moro habla Moro el Albano Kosovar pero es que no se siente identificado no no le hagas hablar con el Kosov que se pone nervioso ya se ha ido bueno también también les he encargado de estar al tanto del hashtag Yardless My Cry que ahí podéis decir lo que os dé la gana y y y los comentarios que pongáis las cosillas las imágenes a mí me gustaría ¿sabes qué? mucho que nos dibujasen hostia pero en plan regla 34 todo con mucho tono yo quiero yo quiero verme con tentáculos como un pulpillo un pulpillo hostia no en plan en plan David Jones en Piedad del Caribe con la barba llena de tentáculos hostia pues estaría un guau no si pero que nos dibujasen eso estaría muy guay a mí me gusta mucho por ejemplo tú y yo somos grandes seguidores de Orslock hostia y a Orslock le hacen unos dibujos pero yo digo joder ojalá ojalá a mí me hicieran eso es que me lo cogía todo y me empapelaba una habitación solo con con esos dibujos en plan niña adolescente con su grupo de pop así con la carpetita pero bien vamos a seguir vamos a seguir conveniente porque estos son hechas hechas encima me cago una puta pena esto pasa por estar bebiendo y estar en un podcast a ver ahora tenemos la siguiente la siguiente que es la cara B esta es la buena esta es la buena esta es la buena y en la cara B en la cara B vamos a hacer porras porras no porras de comer no coño churros no churros no ya estaba ya estaba la gente van a hacer porras a donde estoy dando mi dinero que la gente se alimente con churros bueno el día de mañana si hacemos un Patreon la gente la gente que pague 10 euros le mandamos una porra le mandamos su señor su señor porra una porra no sabemos cómo va a llegar depende a lo mejor si estás en América a lo mejor te llega un poco pocha pero en América a lo mejor les mandamos otra cosa algo más típico de allí un poco un plátano algo vamos a parar el mono de la censura el mono de la censura explica explica el mono porque la gente la gente la gente es que no sabe lo del mono de la censura cuando cuando nos desviamos sonará un mono de la censura que es un mono verde que tengo aquí que lo veréis en una foto a lo mejor lo subo a Instagram a lo mejor lo subo a Twitter o lo subo a los dos sitios pues es un mono de color verde que hace este espantoso ruido como si lo estuviesen degollando vivo y encima es que cuando pulsas se le ponen los ojos rojos hostia macho te lo he dicho se lo he dicho antes que no entre en templo maldito que se lleva monos de jade y al final pasa lo que pasa que se va a maldecir este mono es un tesoro del Tomb Raider y Lara Croft no tiene cojones a cogerlo lo deja ahí lo deja ahí ese mono puede valer millones yo no me mojo yo no me mojo si lo han dejado ahí es por algo que venga Nathan Grae de un chat que se lo lleve la cara B ahora nos van a llamar machistas por decir que Lara Croft no puede y que Nathan Drake si mono de la censura mono no no deja debo decirte eso sin un ligero inciso que yo he dicho ya varias burradas que no han pasado el filtro del mono de la censura ahí lo dejo bueno a lo mejor después en la edición suena el mono hostia va a estar sonando ojo que no peligro que después tengo que escuchar esto va a estar sonando todo el rato el mono todo el rato el mono pues si vamos a la cara B si vamos a la cara B y en la cara B vamos a hacer porras no voy a decir ya que voy a enviar pues bueno y la porra que vamos a hacer ahora con Ondor y yo es la próxima ofensa que habrá en Twitter sobre juegos vídeos un juego vídeo que se haga yo que se por ejemplo God of War si la gente se ofenderá por ejemplo por si hay yo que se por si hay un juego un jueguecillo erótico como ha habido en casi todos los God of War o cosas así a ver yo aquí yo ya lo tengo preparado que empiece mi compañero God of War a ver cuál es su porra a ver yo curiosamente iba a decir también en el God of War pero he pensado hostia es que no se ha dicho mucho sobre cierto juego que tiene cierto minijuego hostia que viene ahí como digo el cierto sobre y cágate es básicamente un chat roulette con una tía y es un minijuego en el que tú le escribes cosas guardias te voy a poner el mono de la censura porque esto era mi porra tío puta eres un vengativo de mierda te hecha ahí la traición más dura pero pero yo que sé de otra cosa eso era mío a la otra vez no te mando el guión a la otra vez me da material me da material pero bueno no 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 voy a ser corté te voy a dejar esa porra vale no voy a decir el juego no voy a decir el juego lo vas a decir yo voy a irme a lo que tú has dicho además que me has quitado también tú mi porra hablando del culo ojo nos lo hemos quitado mutuamente cágate es una doble traición no pues yo lo he hecho sin darme cuenta yo lo iba diciendo o sea ha sido puñal y luego mientras tú me lo clavabas yo también le saqué el puñal un doble Judas se llama a ver ya que estamos vamos a hacer pues es la porra más o menos Grondorf pensamos lo mismo y es que la próxima ofensa que habrá en Twitter o en cualquier red será sobre el chat de mujeres del Yakuza 6 o más conocido también en Anaid Games como Paris 6 gran videojuego que ya tenéis análisis en Guilty Beat hace tiempo además muy bien a mí tengo que decir que es un videojuego que me ha gustado mucho tiene algunas cosillas que no no me han terminado de convencer pero en lo que es globalmente ya digo la nota un 7 y medio un 7 y medio cuando Cardona pone un 7 y medio el juego es bueno no es como un hobby con solas que le pone un 7 y medio un videojuego y ya es es malo con solas y GN y es que la gente tiene esta mentalidad pues bien en Yakuza 6 hay un chat en que tú entras y hay una varias chicas bueno varias chicas no puedes escoger entre varias chicas y una se va desnudando y tú mientras vas haciendo un hit time event y le vas poniendo burradas en el chat pero es que al mismo tiempo lo gracioso esto me pareció gracioso aunque dentro de lo que cabe es raro el minijuego de los cojones pues 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 la gente también le está contestando burradas está diciendo pues quítate la camiseta quítate el sostén sabes en inglés cosas sencillas precioso sí es un minijuego que yo me quedé que digo coño tengo que jugarlo tengo que probarlo porque estoy haciendo el análisis pero yo estaba acojonado sin ese tú imagínate en ese momento que me llega a entrar mi hermano mi madre o mi padre o una de las gatas y me ve y me ve jugando a eso que 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 haces muchachos es por un juez es por un análisis entiéndelo le digo no es un videojuego de playstation 4 un videojuego de playstation 4 las narices sea para allá pero quítate las manos de la chorra al menos no a ver no da no da para tanto a lo mejor a lo mejor a alguien sí que le llama la atención y le da un ratito la zambomba pero a mí no 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 eso no la verdad me provocaba más risa que otra cosa de decir joder estos japoneses se les va la cinta pero por todos lados que claramente te provocaba risa porque te recordaba a las artes modernistas de Dalí en en 1975 claramente claramente es una clara referencia es una clara referencia entendí la referencia entendí la referencia es que desde luego al final hará falta para escuchar el Nerds My Cry haber visto los vídeos de para entenderlo a que hace falta lore en el Nerds My Cry sí vamos a sacar una wiki algún día lo explicaremos haremos un patreon para sacarla lore detrás de la escena un patreon para todo un patreon para las porras un patreon para los lores y la gente dirá pero por qué no ponéis todo en el mismo sitio vosotros hacéis el patreon no pues caeis la puta boca vamos a ver vosotros ponéis el dinero nosotros damos el contenido ya está sí nosotros damos el contenido y además mejor calidad que en el último podcast muy caro hace un mes yo no tenía ni micro y me dijeron ay hace falta un poquito más de calidad yo digo vale tranquilo a la próxima me compraré un micro yeti claro y esto sonará y esto sonará mucho mejor te falta más calidad pues tú cuando te digan eso lo dices pues captamos un micro te quejas tonto pues dame dinero paga el patreon ¿quieres calidad? dame dinero dame el patreon coño aquí la gente a lo mejor tira a buscar el patreon no existe todavía todavía pero que no existe a ver si hay alguien aquí que está buscando el patreon pero no el patreon está el mío si queréis dar dinero para mí pues no voy a decir que no vale pero ahora 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 que has dicho ¿por qué no escribes las iba a decir canciones voy a ponerte aquí de cantautor las historias de terror en castellano a ver yo te explico a ver para los que no entiendan el contexto de esto yo soy escritor experimental vale que esto es básicamente hacer fumadas con libros pero en plan escribirlos de una forma poco convencional vale esto ¿qué pasa? como soy gelipollas y escribo siempre en inglés pues hago las cosas en inglés porque llega más gente y lo he tratado en castellano sinceramente porque yo he dicho venga vamos a molestarnos en usar la lengua materna para expresar esto pero es que no sale igual las onomatopéas no son lo mismo los juegos de palabras no tienen el mismo efecto pero no te preocupes que habrá alguno ya que estoy haciendo ya uno en principio que más o menos está el catellano bueno más o menos no está el catellano yo me imagino uno de tus relatos en manga dibujado por Junji Ito hostia eso 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 sería eso sería un sueño eso sería realidad eso y que me haga una paja Kojima que no se si 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 pero que me haga así voy a voy a pulsar voy a pulsar el mono dale al mono porque esto es largo que me haga una paja ojo mientras me recita al mono dale fuerte dale fuerte dale fuerte mientras que parido que candaloso mientras me recita todo el lore mientras me recita todo el lore de la saga Metal Gear pues se le va a quebrar la mano o sea la muñeca va a sonar como una hormigonera en Metal Gear Solid 2 se le va a romper la muñeca si si te lia con el lore ahí se le fue la pica me va a traer al de la música a Harry Gerson Williams para que siga hostia pero pero es que el Metal Gear Solid 2 da para un podcast ahí tío que 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 hiciste que hiciste señor Kojima te puede hacer yo un master o sea un trabajo de fin de carrera con el lore entero del Metal Gear o sea yo siempre he dicho que Metal Gear Metal Gear todos los juegos vídeos es una de las mayores historias del mundo de los videojuegos pero mal contada si está muy muy mal contada Metal Gear Solid Metal Gear Solid el primero vale pero Metal Gear Solid 2 se le fue la pinza de tal forma muy bestia muy bestia si dime ¿sabe por qué a la gente le gusta tanto el 3? porque es la historia más fácil de seguir tienes los buenos tienes los malos el bueno vence al final hay implicaciones morales claramente pero todo se cierra en el mismo círculo el 2 es como mete gente del 1 que si plot twist que si super plot twist que si esto no pasa que si esto es literalmente el 1 otra vez pero con otras personas no puedes bueno en el 3 está muy bien lo que es hasta prácticamente el final pero el final también la he liado un poquito se le va un poquito la flapa se le va un poquito también la olla que si ahora este es un espía chino que si ahora este es un espío turco chipriota y dices joder pues es que al final cada uno no era lo que era claro y bien yo creo que aquí ya llevamos más de 50 minutos de podcast esto tenía que durar media hora todos sabíamos que esto no iba a durar pues hasta aquí yo creo que vamos a dejar el deñar de smitecry gracias muchísimas gracias a todos por escucharnos por los mensajes si es que vais a dejar algún mensaje y a partir de ahora todas las semanas vais a tener a Gorondor joder un aplauso para Gorondor un aplauso no lo tengo que dar yo tranquilo que yo pondré sonidillo acabo de poner además cara de judío vamos a un mono de la censura cuidado con los judíos hostia pues con lo del judío y el mono de la censura la gente no sabe el lore que tenemos con la gente judía ojo judía con h judía ojo no tenemos nada en contra del colectivo judío real vale solo y simplemente con el meme no tenemos nada contra ninguna religión nada las despreciamos todas no tenemos nada contra ellas las despreciamos todas hasta nosotros mismos nos despreciamos si yo tengo también una religión y me desprecio a mi mismo toda la mañana me levanto me escupo en el espejo y digo que asco me das que asco me doy me escupo en el espejo o sea me miro al espejo me escupo el reflejo y luego el retiro o sea cagate el reflejo te escupe exactamente y es como me ha escupido mi propio ser pues bien vamos a dejarlo aquí Gronendorf despídete ya de esta ya no sé ya no sé si lo que nos ha salido es un podcast a mi me ha gustado a ti te ha gustado o mucha roulette no lo sé mientras la gente se divierta con otras pero si es lo que hay cuando hagas una cosa ya lo dijo lo dijo un grande lo dijo alguien muy grande y yo lo sigo a rajatabla y es que si tu te diviertes seguro que los que te están escuchando los que te están viendo se van a divertir ¿sabes quién dijo eso? Stalin no King Africa y hasta aquí el Yard with My Crack adiós nos vemos